Hola a todos, bienvenidos una vez más a Brava en el 7, el programa de la 94.9 en la tele de Mendoza. Hoy vamos a comenzar con una canción bien arriba, bien verano. Estamos hablando de Boom Boom, Daddy Yankee, Red One, French Montana y Dina Jane. Pegadito a eso, el dúo colombiano Morat junto a Juanes hicieron Besos en Guerra. Después te vamos a presentar a Fonseca por pura curiosidad, es su nueva canción y te la vamos a mostrar aquí en Brava en el 7. Y para el cierre te vamos a mostrar a Nacho que se juntó por primera vez con Justin Gilles e hicieron este gran hit y hot también, Romance. Así arrancamos entonces con Brava en el 7. Viajamos a Chile para revolucionar la Costa Pacífica. Miss Brava, octava edición, un concurso muy divertido, baile, destrezas, bandas y muchos, muchos premios. Sábado 13 de Enero, Sector 3, Reñaca, Chile. Auspicia, Piscinas Coral, Llantas del Pacífico, Pedro y Pi, Actividad con Placer, Municipalidad de Tunuyán, Pino Richie DJ, Castillo Hollywood. Los artistas del momento juntos en un mismo videoclip, un clip rodado también en distintos entornos. Imágenes de Marruecos, Los Ángeles, Cabo Negro y hasta el desierto de Sahara. Llega Red One, Daddy Yankee, French Montana y Dina Jane con Boom Boom. Bum, 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 bum. Mueve, bum, 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 bum. Quiero ver que te pongas. Me aprendí a cuna bonga. Dale movimiento a esas congas. Los millones los sacos. Nos vamos de pena moraco. Les enseño que el party don't stop. Soy el fuego que te da calor. Cura a un enfermo de amor. Wain up your body, go go my no party, pa' que pase el time of your life Soy el fuego que te da calor, cura un enfermo de amor Wain up your body, go go my no party, pa' que pase el time of your life Baby, you're here tonight, on the spotlight You'll be alright, turn this love, take it way high And I promise that with me, girl, you'll have the time of your life Give me the mundo ¡Suscríbete al canal! 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 En esta nueva canción del Grupo Colombiano que se juntó con Juanes e hicieron Besos en Guerra llega a Bravo en el 7 un artista ya consagrado y un grupo colombiano que la está rompiendo Morat, Juanes, Besos en Guerra ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado y un beso no bastará y aunque adviertan al soldado si está enamorado en guerra morirá ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan que tus promesas riman con dolor que eres experta en robarle latidos a mi corazón y tú y tú nunca juraste que saldría ileso ya no te atrevas a pedir perdón yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida no es que estés perdida no es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan que tus promesas riman con dolor que eres experta en robarle latidos a mi corazón y tú nunca juraste que saldría ileso ya no te atrevas a pedir perdón yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptarte No eras fácil de olvidar Porque yo siempre he sabido que tus besos matan que tus promesas riman con dolor que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Brava en el 7 Y hoy tenemos un segmento muy especial porque estamos con Pascual Porco que nos va a dar algunos tips de peinados para este verano Si vas a la pileta o si vas a la playa o si vas a estar con nosotros este próximo sábado 13 de enero 5 de la tarde en la octava edición del Miss Brava Bueno, tenés que saber cómo tenés que ir lookeado a la playa y para eso Pascual nos va a contar Bienvenido, Pascual Hola, ¿cómo están? Todos los oyentes A toda la gente que nos está mirando los amigos Bravamaníacos a través de la pantalla de Brava en el 7 Bueno, ¿qué nos vas a enseñar a hacer hoy? Vamos a hacer algo que sea cómodo para la playa, para pileta y que no sea tan incómodo para el viento que eso es lo que más nos molesta en la playa Así que vamos a hacer un pequeño rodete arriba y después lo vamos a transformar para que se vaya en el after Perfecto, día completo Carolina Mas se va a peinar y va a salir lista ya para ir al Miss Brava a la playa y a pasarla muy, pero muy bien Pero también recordarles Encuentran a Pascual Porco en calle Aristides Aristides 471 En Barraca, en el segundo piso Barracamol En Peatonal Sarmiento y en Godoy Cruz, en Renato Ayacena ¿Hace cuánto que abrieron ahí en Aristides? En Aristides hace dos meses Estrenando Estrenando Los dejo entonces Te dejo, Caro, en muy buenas manos con Pascual Porco peinado de plaza aquí en Bravo en el 7 Comin' down, follow my lead 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 Y ahí estamos, ahora sí, este es el peinado 2 de After. Me encantó, Caro, ¿estás lista para ir al Miss Brava? Estoy súper preparada y muy contenta con lo que me hizo Pascual. La verdad es que es la primera vez que me peino en la vida, creo. Bueno, Pascual que va a estar acompañándonos el próximo 13 de enero, 5 de la tarde, parador número 3, Reñaca, con algunos premios para las ganadoras del Miss Brava. Muchos premios, muchos premios. Bueno, me encantó, Pascual, muchísimas gracias y nos encantaría tenerte pronto por acá. Mirá que no nos gusta esto del cambio de look a las chicas bravas. Podemos regalar algunas cosas para los oyentes del Miss Brava. Me encantó, pero esto no termina acá porque en un ratito le recibimos a Anita Fernández Zamores y otra opción de peinado rápido y fácil para este verano 2018. ¡Brava! Ni con maquillajes cubres tu tristeza, pudiera ayudarte, pero de mi parte ya no me interesa. Ya no te me antojas, como te lo explico, ni tu falda torta me arranca suspiros. Las cosas cambiaron la vida, comprando lo que hiciste mal. Abriste las alas como mariposa y de rama en rama te hiciste famosa. Haciendo favores le estás tus olores a quien le pague más. Reconozco que me enamoré de ti y que al irte sentí ganas de morir, pero gané más cuando te perdí. Este videoclip y canción se suma a los éxitos de Fonseca en una trayectoria musical de 15 años. La canción formará parte de un disco en el que se está trabajando y que será lanzado el próximo año. Llega a Brava en el 7 Fonseca por pura curiosidad. Por culpa de tus ojos y de tus curvas mujer, estoy enfermo de amor, no sé qué hacer. Ese vestido negro que te pones tú, me tiene analizándote de norte a sur. Voy por la carretera de tus caderas, toda la noche entera. Por pura curiosidad, cuando la luz se apagó, yo me acerqué a darte un beso y a ti te gustó. Con pura curiosidad, así fue que nos pasó, y aquí me tienes buscando un lugar para dos. Con este aguacero, que caiga la lluvia, estoy que me quemo, con este aguacero. Yo que andaba aburrido, y ahora contigo todo es divertido. Ya no pregunto qué día es hoy, yo ya no miro ni el reloj. Yo que andaba aburrido, y ahora contigo todo es divertido. Ya no pregunto qué día es hoy, no miro ni el reloj. Ese vestido negro que te pones tú, me tiene analizándote de norte a sur. Voy por la carretera de tus caderas, toda la noche entera. Me mata la manera como bailas tú, con ese movimiento y con esa actitud. Que a mí me desespera, me desespera. Por pura curiosidad, cuando la luz se apagó, yo me acerqué a darte un beso y a ti te gustó. Por pura curiosidad, así fue que nos pasó, y aquí me tienes buscando un lugar para dos. Por pura curiosidad, cuando la luz se apagó, yo me acerqué a darte un beso y a ti te gustó. Por pura curiosidad, así fue que nos pasó, y aquí me tienes buscando un lugar para dos. Con este aguacero, yo que andaba aburrido. Con este aguacero, y ahora contigo todo es divertido. Con este aguacero. Dime que caiga la lluvia, mi cielo. Seguimos, estamos en Bravo en el 7 Estamos con Pascual Porco, cambiamos de modelo Tenemos a Anita Fernández Amores Que Pascual en un ratito nos va a contar Qué tipo de peinado fácil y rápido nos va a sugerir Pero antes, Pascual, ¿dónde podemos encontrarte? El nuevo local que abrimos es en Calle Aristides, el teléfono es 423 44 70, tome nota, 423 44 70 Nos pueden encontrar en Barraca, en Peatonal y también en Godoy Cruz Perfecto, ¿y a Anita qué le toca ahora? También le vamos a hacer algo viking, un poquito más tomado Pero el after va a ser exactamente igual Lo vemos, entonces, en acción ¡Gracias por ver el video! Y estamos, hermosa Anita Fernández, nos vamos a la playa, nos vamos con Bravo en el 7, y Pascual, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Baby, tu cuerpo me aloca, y te lo quiero decir, que quiero quitarte la ropa y que seas sola para mí. Ya yo no quiero romance. Pero te pido que avances. No quiero que esta vaina nos canse. No quiero matarme al instante. No quiero que esta vaina nos canse. Conmigo tú no tienes el chance. Que se enamora y vive en un trance. Yo no quiero que esta vaina nos canse. Viajamos a Chile para revolucionar la costa pacífica. Miss Brava, octava edición. Un concurso muy divertido. Baile, destrezas, bandas y muchos, muchos premios. Sábado 13 de enero, sector 3, Reñaca, Chile. Auspicia, piscinas coral, llantas del Pacífico, Pedro y Pi, actividad con placer, municipalidad de Tunuján, Pino, Richie, DJ, Castillo, Hollywood. Sección Made in Argentina Momento del bloque en nuestro idioma Made in Argentina en Brava en el 7 y hoy viene de la mano de las bandas que la están rompiendo hace algunos veranos atrás y lo siguen haciendo. Pijama Party, Baloguin, Aventura y después te vamos a mostrar a Dame 5 con Piel a Piel. La cumbia pop se apodera de este Made in Argentina en Brava en el 7. Volveré como siempre a buscarte en mi mente porque sé que nunca te voy a poder olvidar. Te diré que te extraño y que todavía sigo pensando en volver el tiempo atrás. Volveré como siempre a buscarte en mi mente porque sé que nunca te voy a poder olvidar. Te diré que te extraño y que todavía sigo pensando en volver el tiempo atrás. Esta noche te quiero conmigo, que seamos algo más que amigos y darnos besos sin parar una vez más. Sigue tu cuerpo junto con el mío, jure un pacto y vive lo prohibido, nada nos podrá parar. Vivamos esta aventura, que nada tenga censura y sigamos haciendo locuras y procura no dejarme de amar. Bailemos hasta la madrugada, que las penas no sirven de nada. Ocultemos nuestras miradas y estafémonos algún lugar. Volverás como siempre a decir que lo sientes y vos sabes muy bien que me podés convencer otra vez. Me dirás que te extrañas y que no hay nadie más que te ama sin medidas. Solo quise hacerte compañía. Esta noche te quiero conmigo, que seamos algo más que amigos y darnos besos sin parar una vez más. Si tu cuerpo junto con el mío, jure un pacto y vive lo prohibido, nada nos podrá parar. Vivamos esta aventura, que nada tenga censura y sigamos haciendo locuras y procura no dejarme de amar. Bailemos hasta la madrugada, que las penas no sirven de nada. Vivamos esta aventura, que nada tenga censura y sigamos haciendo locuras y procura no dejarme de amar. Bailemos hasta la madrugada, que las penas no sirven de nada. Ocultemos nuestras miradas y escapémonos algún lugar. Vivamos esta aventura, que nada tenga censura y sigamos haciendo locuras y sigamos haciendo locuras y sigamos haciendo locuras y sigamos haciendo locuras. Te besaría en este instante El calorcito que me viene por mirarte Acariciar parte por parte Pasar la noche aquí bailando, divirtiéndonos Terminando en la orilla juntos bajo el sol Te besaría una y otra vez Solo suéltate y vamos a beber Cuando me mira tiene un no sé qué Me dan ganas de acariciarte bien Piel a piel Comparte y baila Dame cinco Te besaría en este instante El calorcito que me viene por mirarte Acariciar parte por parte Pasar la noche aquí bailando, divirtiéndonos Terminando en la orilla juntos bajo el sol Te besaría una y otra vez Solo suéltate y vamos a beber Cuando me mira tiene un no sé qué Me dan ganas de acariciarte bien Piel a piel Comparte y baila Dame cinco Te besaría una y otra vez Solo suéltate y vamos a beber Cuando me mira tiene un no sé qué Me dan ganas de acariciarte bien Piel a piel Quédate a mi lado Sin soltarme la mano Hablándome al oído Recordando lo que hicimos Quédate a mi lado Sin soltarme la mano Hablándome al oído Recordando lo que hicimos Elegimos la tele más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine Disney Pixar En todas las familias Siempre hay alguien Está mal que ame la música Pero no es mi culpa La música está en mis venas ¡Voy a ser un músico! Distinto a los demás Los músicos son egoístas e irresponsables No más música Hazle caso a tu familia ¡Sin música! ¡Sin música! Creo que somos la única familia en México que odia la música El día de muertos ha comenzado Hoy solo importa la familia Tus ancestros te podrán guiar en lo que buscas Desearía que alguien me ayude a alcanzar mi sueño ¡Date, espera! Quédate conmigo, amigo No sé qué es este lugar De Disney Pixar ¡Miguel! Mamá Imelda, te ves bien ¿Qué sucede aquí? No es un sueño, ¿verdad? ¿En serio siguen aquí? Bienvenidos ¿Algo que declarar? Ya que lo pregunta, pues... ¿Algo? De los creadores de Buscando a Dory Intensamente Toy Story ¡Miren que es un niño vivo! ¡Tu dedo! ¡Me convierto en esqueleto! Tienes que volver antes del amanecer ¡Yo te puedo ayudar! ¿Este eres tú? Sí, muy guapo, eh Muy pronto Toda mi vida siempre hubo algo dentro de mí Algo que me hacía diferente Es inútil negar a que has venido al mundo Ahora tú debes decidir Para encontrar tu vecino Debes saber ¿Qué estás haciendo? Camino igual que un esqueleto Para ser igual No, los esqueletos no caminan así ¿Así lo haces tú? No es cierto ¡Ya basta! ¿De dónde vienes? Mi familia y yo podremos tener nuestras diferencias Pero nos mantenemos juntos Nada es más importante que la gente que amas ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, estás bien, mijo! Coco Solo en cines También en 3D Bloque Jurásico Su supervivencia fue casi imposible Gracias a que encontraron un camino Un espacio Y ahora ¡Vuelven por más! Ahora sí Buscá al viejito de la familia Porque llega Brava Jurásica Y esta canción te va a encantar Es de Madonna Pero se la ofrecieron primero a Michael Jackson No la quiso Y ella la aceptó Y la convirtió en un éxito Estamos hablando De La Isla Bonita Perteneciente al álbum True Blue Y la vamos a presentar ahora Claro que sí En el bloque jurásico Brava en el 7 Madonna La Isla Bonita Perteneciente al álbum Someone set so high Ring through my ears And sing my eyes Your Spanish nalabai I fell in love with San Pedro Warm winds carried on the sea Call to me Te dijo Te amo I prayed That the days would last They went so fast Tropical The island breeze All of nature Wild and free This is where I'd love to be La Isla Bonita And when the summer played The sun would set so high Ring through my ears And sing my eyes Your Spanish nalabai I want to be where the sun warms the sky When it's time for siesta You can watch them go by Beautiful faces No cares in this world Where a girl loves a boy And a boy Love's a girl Love's a girl Last night I dreamt of San Pedro It all seems like yesterday It all seems like yesterday Not far away Tropical The island breeze All of nature Wild and free This is where I'd love to be La Isla Bonita La Isla Bonita And when the summer played The sun would set so high Ring through my ears And sing my eyes Your Spanish nalabai Tropical The island breeze All of nature Wild and free This is where I'd love to be La Isla Bonita And when the summer played The sun would set so high Ring through my ears And sing my eyes Your Spanish nalabai La 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 Te Dijo que te amo La 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 Et Dijo que te amo La 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 Esto es Hora de Mover Momento de arrancar la hora más divertida de todas, hora de mover en Bravo en el 7 y nos vamos a ir a saludar a Pedro que está en la playa, está súper bronceado, divino, él tiene un look impecable, pero digo que todo el año porque no es solo en este momento, está en Totoralillo y nos va a presentar imágenes de los que fue el reality en Brasil y una coreografía en el Cristo Redentor en Río de Janeiro, impecable. Arrancamos entonces, hora de mover en Bravo en el 7 y saludamos a Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola linda, ¿cómo estás? En esta ocasión te saludo desde la Costa Pacífica, específicamente en Totoralillo. Si te venís para este lado, te vas un poquito más al norte de Viña y encontrás este lugar maravilloso, muy cerca de Coquimbo y de La Serena. La verdad que es una playa maravillosa, con muchos colores, muchos matices y además muy parecido a lo que es la Onda México. La Costa, obviamente, este de México. Bueno, sí, estuvimos ahí de nuevo, te vamos a mostrar, seguir mostrando lo que hicimos en Río de Janeiro con esta familia brava, con lo que fue nuestra casa. Te mostramos lo que pasó un poco en la intimidad y además tuvimos el privilegio de grabar, nada más y nada menos que, ¿dónde? En el Cristo Du Corcovado. Impresionante, una performance de Maca Sánchez junto a todo nuestro staff, los que estuvimos presentes ahí en Río de Janeiro, así que disfrutá de las imágenes del lugar. Algunas notas especiales, ¿todo para dónde? Para Hora de Mover. Hora de Mover. En la casa del gran hermano brava y tenemos a Pau, que le ha tocado lavarlo del desayuno. Y vamos a seguir viendo qué están haciendo los demás. ¡Vamos a seguir viendo qué están haciendo los demás! Para Hora de Mover, brava Francisco Lima, de Brasil, de Rio de Janeiro, para toda Argentina. Voy a cantar una canción de Gustavo Lima, para você rimar. Comigo, así. Francisco Lima e você. Francisco Lima e você. Eu já lavei o meu carro, regulei o sol, já está tudo preparado, tem que o reggae é bom. Mano, só fique parado, entre paz e a festa, menina me leva, que hoje vai rolar. Gata me liga, mas tá sem balada, quero curtir com você na madrugada. Dançar, voar, até o sol raiar. Bravo, 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 Gustavo Lima e você. Obrigado, obrigado. Eu improvisei un pouco, poni un pouco de letra diferente. Me encantou. Esto é Hora de Mover. En esta segunda parte de Hora de Mover en Brava en el 7, te vamos a presentar a una de las integrantes del staff de Hora de Mover. Griselda Taca Grillo, que é uma genia, aparte com as trencitas, look brasilero total, ali em as escalinatas de Celeron, em Rio de Janeiro, te vai mostrar uma coroa impecável. E assim, o vemos então em Brava en el 7. Hora de Mover. 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 Bumper spin like the wheel of a roller. Gam your beauty, I'm the beola. Love when you bend and you whine and watch over. Hora de Mover. Bumper spin like the wheel of a roller. Bumper spin like the wheel of a roller. High grade in the palm. Anywhere we go on a swam, no need to alarm. Deja, we out. Loan for your arm. This thing smash with the piece smash with the curti. If it gets me a curti. Police pop me veeks and want a search it. Garnetales, party in a rotate. Bank and A put me thing there. And I gone quit and I circuit. Money man a bring up. Business base. Real worry arena. Lean teeth heads. Pick up emirass no jet. Bumper new girls I'm new with. That's a business day. Car prep costly. Different leather shit. Jacket and tie suit. Double o seven shit. Rebel shit. Channel shit. Three five seven shit. She starts shopping better shit. Hora de mover. En esta hora de mover nos acompañan como siempre nuestros amigos de Bitnik. Con toda la indumentaria que viste a los profes en cada una de las coreografías. La gente de Kangoo Club Mendoza en San Martín 961 de Godoy Cruz. Y también le damos la bienvenida a nuestra amiga Betiana Lampa y su gimnasio Gym Active para esta hora de mover en Bravo en el 7. Y por supuesto, acordate que tenés que ir a Pedro AP porque las mejores clases están ahí en Avenida San Martín 1674 de Godoy Cruz. Y dale like a su fanpage para enterarte de todas las novedades en Pedro AP, Pedro espacio AP. Y ahora te vamos a presentar la coreografía más esperada. Se fueron todos los chicos del staff de Hora de Mover al Cristo Redentor para bailarte en Caixa de MC Queviño. Hora de mover. Llegó el día, llegó el día. Llegó el día. Estamos muy emocionados porque ¿dónde estamos? Vamos a tomar el tren Ducor Cobado. Vamos a ir a ver el Cristo, el Cristo más famoso de todo el mundo con los brazos abiertos que nos recibe a todos. Y acá estamos con la familia Brapa. Estamos con Betty, con Maca Joel, Pau, Grillo, Fede y nuestros amigos de Bariloche. Arrión nos vamos a rió. Arrión nos vamos a rióis. Arrión nos vamos a rióis. Es que es vio, Leo Santana, Leo Santana y Kevin ¿Ce acredita que es vio? Es que es hit, fio Me dice quién colocó esta cosa en el mundo Fue planejada de un modo que para con todo La circunferencia perfeita que tiene el poder La circunferencia perfeita que tiene el poder La circunferencia perfeita que tiene el poder El caixa con ese brazo de beat El caixa concavar que el pandero Ela encaixa cuando esta bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Con ese grave de beat Ela encaixa concavar que el pandero Ela encaixa Cuando esta bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Meu Deus Me fala que colocam Essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito Que para com tudo A circunferencia perfeita Que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito Que para com tudo A circunferencia perfeita Que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Gente Ela encaixa Com esse gráfico Ela encaixa Com o cabafo e o pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Com esse gráfico Ela encaixa Com o cabafo e o pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Com o Kevinho Essa mira Ela encaixa Com o Leão Santana Essa mira Ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Isso é hit maker Você acredita que é vinho? Perfeitamente Ela encaixa Quer vinho? Oi Top de linha Com o pai Eu também acho Perfeitamente Viajamos a Chile Para revolucionar La costa pacífica Miss Brava Octava edición Un concurso Muy divertido Baile Destrezas Bandas Y muchos Muchos premios Sábado 13 de enero Sector 3 Reñaca Chile Auspicia Piscinas Coral Llantas del Pacífico Pedro y Pi Actividad con placer Municipalidad de Tunuján Pino Richi DJ Castillo Hollywood Te quedaste con ganas De seguir bailando De seguir las coreos De estos chicos Que son increíbles Bueno, ahora se viene Maca Fede Griselda Ataca Grillo Y Pau Haciendo una coreografía Derriba de una piedra Allí Al lado del mar Increíble Hora de mover En Brava en el 7 Hora de mover Vem cá menina Já que tu diz que rebola Então vem entrar na roda Eu quero ver você dançar Rebola em cima menina Rebola embaixo Essa mina é um esculacho Não para de rebolar Rebola, rebola, bola Menina, rebola, bola Já que tu diz que rebola Eu quero ver você dançar Rebola, bola, 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 bola Trava em cima, trava embaixo Eu quero ver representar E bota a mão no joelhinho Rebola, bola, bola E vai descendo devagar E acertando o quadradinho Na batida Eu quero ver você sentar Sentar, sentar E bota a mão no joelhinho Rebola, bola E vai descendo devagar E acertando o quadradinho Na batida Eu quero ver você sentar Sentar, sentar Vem cá menina Já que tu diz que rebola Então vem entrar na roda Eu quero ver você dançar Rebola em cima menina Rebola embaixo Essa mina é um esculacho Não para de rebolar Rebola, bola, bola Menina rebola, bola Já que tu diz que rebola Eu quero ver você dançar Rebola, bola, 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 bola Trava em cima, trava embaixo Eu quero ver representar E bota a mão no joelhinho Rebola, bola E vai descendo devagar E acertando o quadradinho Na batida Eu quero ver você sentar Sentar, sentar E bota a mão no joelhinho Rebola, bola E vai descendo devagar E acertando o quadradinho Na batida Eu quero ver você sentar Sentar, sentar ¡Cigónia! Hasta aquí llegamos amigos con Brava en el 7 Los esperamos en la 94.9 Con nuestro nuevo horario de verano de 12 a 18 horas Hasta aquí llegamos con Brava en el 7 Gracias por estar ahí, chau chau